En la serie de televisión de Juego de Tronos, Jon Snow es retratado como un personaje noble, valiente y decidido, con un fuerte sentido de honor y justicia. Es leal y compasivo, especialmente hacia aquellos que son marginados o subestimados, y se muestra dispuesto a tomar las decisiones difíciles por el bien mayor. Sin embargo, hay algunas diferencias y variantes que faltan en la adaptación televisiva en comparación con su personaje en la saga de libros de Canción de Hielo y Fuego. En los libros, Jon es un personaje mucho más complejo e introspectivo, con una lucha interna más profundamente arraigada hacia su estatus como bastardo, la cual nos presenta a un personaje más conflictuado consigo mismo y las decisiones que tiene que tomar. Además, hay diferencias en la trama y en la presentación de eventos clave que afectan la percepción del personaje. En la serie de televisión, algunas de las decisiones y acciones de Jon pudieran parecer más impulsivas o menos reflexivas de lo que en realidad son en los libros, donde hay más contexto y desarrollo de su razonamiento y motivaciones. En los libros, Jon Snow es descrito como un joven que heredó más rasgos Stark que cualquiera de sus hermanos. Es elegante, rápido y de constitución esbelta. Su rostro alargado y cabello oscuro marrón, junto con sus ojos grises tan oscuros que casi parecen negros, le hacen inconfundiblemente un Stark. De hecho, Tyrion Lannister observa que la madre de Jon, quien sea que haya sido, dejó poco de sí misma en la apariencia de su hijo. Entre los hermanos Stark, Arya es la que más se parece a Jon, mientras que Robb, Sansa, Bran y Rickon reflejan más rasgos de su madre Tully, Catelyn. Jon es conocido por su expresión solemne y cautelosa, y un carácter defensivo rápido para percibir una ofensa. Algunos miembros de la Guardia de la Noche lo ven inicialmente como arrogante y antipático, debido a que su crianza fue en un castillo y su entrenamiento con un maestro de armas. Sin embargo, esto cambia cuando Jon decide compartir sus habilidades con ellos. Jon también es un observador astuto, una cualidad que desarrolló como resultado de ser un bastardo. Y se sabe que es un jinete habilidoso como también un guerrero bien entrenado y disciplinado. A pesar de sus talentos, Jon ha luchado con su estatus de bastardo durante toda su vida, anhelando ser visto como honorable y soñando con liderar hombres hacia la gloria de sus conquistas. El autor George Martin describe a Jon como el típico héroe melancólico, soñador y romántico, del que todas las chicas están enamoradas. Aunque Eddard Stark siempre reconoció a Jon como su hijo, permitiéndole vivir en Winterfell, Jon siempre se sintió como un extraño. Sus relaciones con sus hermanos fueron en su mayoría cálidas, especialmente con Robb y Arya. Sin embargo, la esposa de Eddard, Catelyn, se aseguró de que nunca fuera verdaderamente aceptado como uno de ellos. La identidad de la madre de Jon es un tema tabú para Ned Stark, lo que ha sido una herida abierta para Jon durante toda su vida, quien ha soñado con ella como hermosa, de alta cuna y bondadosa. Sin embargo, estos sueños son constantemente desmentidos por los rumores de que su madre fue de baja cuna. En los libros, se nos narra que Jon nació en el año 283 después de la conquista, cerca del final de la rebelión de Robert. Su nombre fue otorgado por el mismo Eddard Stark, quien, según cuentan las historias, le puso el nombre en honor a Jon Arryn, un segundo padre para él. El misterio que rodea la identidad de la madre de Jon agrega un toque enigmático a su historia. Varias sugerencias han circulado entre aquellos cercanos a los Stark, pero Jon permanece en la oscuridad, y Eddard nunca le ha hablado de ella. Cuando Eddard regresó de la guerra, llevó al recién nacido Jon a Winterfell, insistiendo en criarlo junto al resto de su familia. Jon y su nodriza ya se habían instalado en el castillo antes de la llegada de la nueva esposa de Eddard, Catelyn Tully, quien había permanecido en Aguas Dulces con el joven heredero Robb. Esta fue una sorpresa que Catelyn no recibió bien. A pesar de las tensiones, Eddard fue decidido en su protección hacia Jon, y se negó a enviarlo lejos, por lo que Jon, al igual que sus medio hermanos, fue educado por el maestre Lewin, y entrenado en el combate por Sir Roderick Castle, el maestro de armas de Winterfell. Desde que pudo caminar, practicó con su espada junto a Robb, a quien el mismo Jon describe como su mejor amigo, rival y compañero, y luego con Theon Greyjoy, después de que éste llegara a Winterfell tras el término de la rebelión Greyjoy. Además de ser experto con la espada, Jon también mostró habilidades en otras actividades físicas, como nadar en las aguas congeladas del gran foso de Winterfell, lo que le hizo un atleta fuerte y con bastante estamina. A lo largo de los años, Jon se acercó mucho más a sus hermanos legítimos, en especial, Aria. El increíble parecido entre Jon y Aria le llevó a esta última a cuestionar su legitimidad, pero Jon la tranquilizó asegurando que él estuvo en el momento de su nacimiento. Aunque marcada por la soledad y el desprecio, la infancia de Jon tiene momentos felices, como travesuras con Robb y duelos de espadas de maderas donde imitaban a grandes héroes, como el príncipe Aemon, también llamado el caballero dragón, el rey Daeron Targaryen, primero de su nombre, y Serryam Redwain. Uno de esos momentos de risas se tornó amargo cuando Jon proclamó ser el señor de Winterfell, y Robb le recordó su bastardía, un recuerdo que persistió dolorosamente en Jon. Sin embargo, más allá de la diversión, Jon encontraba inspiración en estas figuras heroicas, sobre todo en el rey Daeron Targaryen, el joven dragón, quien conquistó Dorne a la temprana edad de 14 años, y servía de ejemplo para los sueños de conquista y grandeza de Jon. Prueba de esto, es que Jon siempre mantuvo la esperanza de que su padre, Eddard Stark, le dejara mantener uno de los castillos abandonados del tramo de tierra llamado El Nuevo Regalo. Al inicio de Juego de Tronos, Jon acompaña a su padre Ned, a sus hermanos Robb y Bran, y al protegido de su padre, Theon Greyjoy, desde Winterfell hasta la ejecución de Gareth, un desertor de la Guardia de la Noche, quien supuestamente ha huido al sur del Muro de Hielo para escapar de la amenaza de los otros. Aunque Jon presta poca atención a las palabras del desertor, el tema de los otros permanece resonando en su cabeza por el resto de la serie. En su camino de regreso a Winterfell, Jon y Robb se adelantan, y encuentran una camada de cachorros de lobo guargo. Cuando Eddard afirma que matar rápidamente a los cachorros evitaría una muerte dolorosa y lenta, Jon señala que hay cinco cachorros, uno para cada uno de los hijos legítimos de Eddard, y que el lobo guargo es el símbolo de la casa Stark, lo que indica que deben quedarse con los lobos. La comparación solo funciona porque Jon no reclama un cachorro para sí mismo, y Eddard cede. Al irse, Jon descubre un cachorro albino, separado de su camada. Reclama al cachorro como suyo, y finalmente lo nombra Ghost. Dado que es un bastardo, a Jon no se le permite sentarse con sus hermanos y los niños reales durante el banquete de bienvenida al norte del rey Robert Baratheon y su familia. En el festín, Jon habla con su tío Benjen Stark, el primer explorador de la Guardia de la Noche. Cuando Benjen sugiere que la Guardia podría usar a un hombre tan observador como Jon, Jon rápidamente solicita acompañarlo al muro cuando éste se vaya, ya que incluso un bastardo puede alcanzar una posición de honor allí. Benjen duda en tener a Jon tan joven en la Guardia, y le sugiere que primero debería conocer el calor de una mujer y engendrar uno o dos bastardos, para que Jon conozca realmente a lo que estaría renunciando al entrar a la Guardia de la Noche. Este comentario por parte de Benjen se convierte en una discusión que lleva a Jon a salir enfadado. Fuera del salón, Jon se encuentra con Tyrion Lannister, el hermano menor de la reina Cersei Lannister, quien después de pedirle ver a su lobo Ghost, le pregunta que si él es el bastardo de Ned Stark, a lo que Jon muestra notablemente una cara de molestia. Ante este gesto, Tyrion le aconseja nunca olvidar lo que eres, y le dice a Jon que lo convierta en su fortaleza. Aunque al principio dudó en el banquete, Benjen finalmente se acerca a Lewin, diciéndole al maestre que Jon había expresado interés en unirse a la Guardia de la Noche. Cuando Eddard decide aceptar el cargo de mano del rey en Desembarco del Rey, su esposa Catelyn se niega a permitir que Jon permanezca en Winterfell. Como Eddard siente que no puede llevar a Jon al sur con él, Lewin sugiere la Guardia de la Noche para Jon, y Eddard acepta. Catelyn está complacida, porque como miembro de la Guardia, Jon nunca tendrá hijos que puedan disputar la herencia de Winterfell a sus nietos. El hecho de que la decisión de ir al muro fuera tomada por él, deja a Jon enfadado los días previos a su partida. Sin embargo, cuando finalmente se llega el día de la partida, este se pospone tras el misterioso accidente que sufre Bran. Pero una quincena después de la caída de Bran, Jon y Benjen están listos para dejar Winterfell. Jon se despide de sus allegados. Primero visita a un comatoso Bran, luego a Robb, y finalmente a Arya, a quien le da una espada pequeña y delgada que llaman Aguja. En su camino al muro, Jon rápidamente se desilusiona con la Guardia de la Noche, después de conocer a Joren, un llamado cuervo errante, y a sus nuevos reclutas. Durante el viaje, Jon entabla amistad con Tyrion Lannister, quien había decidido viajar más al norte para ver el muro por sí mismo. En el Castillo Negro, Jon al principio permanece distante y reservado, sin hacer amigos. Desprecia a sus compañeros reclutas, quienes le devuelven el sentimiento resentidos con él debido a su actitud. Días después de su llegada, Benjen parte para liderar una expedición, y aunque Jon solicita acompañarlo, Benjen se niega a permitírselo, dejando a Jon enfurecido. Tras una pelea entre Jon y varios otros reclutas, Jon habla con Donald Noye, el armero en el Castillo Negro, quien le señala que ha sido un abusón con los otros reclutas, y que solo ha presumido sus habilidades en el combate con ellos, en lugar de enseñarles a los que nunca han recibido un entrenamiento como tal. Días después, llega una carta de Winterfell informando a Jon que Bran, aunque lisiado, ha despertado y vivirá. Jon se siente extasiado, y cuando regresa a la sala común, ofrece a sus compañeros reclutas consejos sobre su manejo de la espada. Jon pronto se convierte en un líder natural, mentor y amigo de la mayoría de sus compañeros de entrenamiento. Lo que le consigue la enemistad y el odio del maestro de armas será Lister Thorne. Tiempo después, cuando Samwell Tarly llega al muro, Jon se acerca a él y le ayuda a ser aceptado por la mayoría de los reclutas. Lo que aumenta el desprecio de ser Alistair hacia Jon, ya que ve esto como una debilidad entre los hombres de la Guardia de la Noche. Cuando están a punto de llegar nuevos reclutas al Castillo Negro, se elige a ocho reclutas, incluido Jon, para tomar sus votos como hermanos juramentados. Sam no es elegido, y Jon se da cuenta de que solo será cuestión de tiempo para que Sam resulte herido o muerto en el entrenamiento sin sus amigos presentes para protegerlo. Debido a esto, Jon visita al maestre Amon y le pregunta si persuadirá a Jeor Mormont, el Lord Comandante de la Guardia de la Noche, para que retire a Sam del entrenamiento y le permita tomar sus votos, señalando que Sam, debido a su habilidad para escribir, leer y hacer cálculos, sería un buen mayordomo personal para Amon. Esto le consigue a Jon otro enemigo, el actual mayordomo de Amon, Chet. Amon promete considerar la petición de Jon. Al día siguiente, Sam encuentra a Jon, informándole que a él también se le ha permitido tomar sus votos y que ha sido nombrado mayordomo personal de Amon. Jon espera ser ascendido a los exploradores, pero se enfurece cuando el Lord Comandante Mormont lo nombra su mayordomo personal en su lugar. Sam señala a Jon que Mormont le ha dado esa posición para prepararlo para el mando, lo que calma el enojo de Jon. Jon y Sam deciden pronunciar sus votos frente a los árboles de Arciano ubicados al norte del muro. Después de haber dicho las palabras, Ghost regresa con la mano cortada de Jaffer Flowers, alertando a los hombres sobre los cadáveres de Jaffer y Otor. Los dos cuerpos son llevados al Castillo Negro, donde se le informa a Jon de la muerte del rey Robert y del arresto de su padre, Eddard. Jon intenta atacar a Alistair después de que el caballero se burlara de Eddard y de él, y como resultado, es puesto en aislamiento. Esa noche, los dos hermanos fallecidos que habían encontrado al norte del muro se levantan. Cuando un espectro intenta atacar al Lord Comandante Mormont, Jon interviene, salvando la vida de Jehor, aunque se quema gravemente la mano en el proceso. En gratitud, Jehor le regala a Jon Garra, la espada bastarda de acero valyrio de la casa Mormont, en la cual ha grabado una cabeza de lobo huargo en el pomo, en honor a la casa Stark. Aunque ahora es un hermano juramentado de la Guardia de la Noche, Jon se encuentra dividido entre la Guardia y su antigua familia, cuando se entera por Sam que Robb ha marchado hacia el sur con un ejército. El maestre Aemon le explica a Jon la dificultad de mantenerse fiel a los votos de la Guardia de la Noche en ocasiones, citando entre otros ejemplos las muertes de la mayoría de sus parientes al final de la rebelión de Robert, lo que lleva a Jon a darse cuenta de que Aemon es un Targaryen. No obstante, Jon intenta desertar y unirse al ejército de Robb después de la ejecución de su padre Eddard, aunque la pena por desertar de la Guardia de la Noche es la muerte. Sus nuevos amigos, sin embargo, lo traen de vuelta y lo salvan de este destino. Al día siguiente, el Lord Comandante Mormont lo reprende por huir, y Jon acepta comprometerse completamente con la Guardia. Acepta su lugar como escudero de Jeor y se prepara para el viaje más allá del muro que Mormont planea liderear. Iniciados los eventos de Choque de Reyes, la Guardia de la Noche se prepara para una gran expedición hacia el norte para investigar el Bosque Encantado, tras las desapariciones más allá del muro de varios exploradores, incluyendo a Benjen Stark. Jon busca a Samwell Tarly para el Lord Comandante Mormont, quien ha estado esperando los mapas de las tierras más al norte. Jon y Jeor hablan del Maestre Aemon, y Jeor revela que a Aemon se le había ofrecido el Trono de Hierro, pero en cambio decidió permanecer como Maestre, y el Trono pasó a su hermano menor, Aegon Targaryen, el quinto de su nombre. Jeor señala las similitudes entre Jon y Aemon al tener un hermano rey. Jon asegura al Lord Comandante que, al igual que el Maestre Aemon, él también cumplirá sus votos. La expedición pasa por varios pueblos de los salvajes, incluyendo White Tree, pero no encuentra ninguna señal de presencia de salvajes. Luego se detienen en la fortaleza de Craster, donde se enteran de que un gran número de salvajes se está uniendo bajo Mance Raider, el autoproclamado rey más allá del muro. Aunque se les ordena a los hermanos de la guardia no hablar con las hijas de Craster, Craster, Gilly, quien está embarazada, se acerca a Jon después de ser alentada por Sam. Ella le pide unirse a Jon cuando dejen la fortaleza de Craster, pero Jon la rechaza y luego regaña a Sam por haberle dado esa idea. Poco después, después de llegar al puño de los primeros hombres, Ghost lleva a Jon a un montículo donde el lobo Wargo desentierra un viejo cuerno de guerra y un pedazo de vidrio de dragón envuelto en una vieja capa de la guardia de la noche. Jon distribuye estos objetos entre sus hermanos juramentados. Tras la llegada de Corrin media mano con los hombres de la Torre Sombría, uno de los otros castillos que protege el Muro de Hielo, Jon es escogido por Corrin para acompañar a uno de los tres grupos de exploración en las montañas. Ya en el Paso Skirling, el grupo de Corrin se encuentra con una patrulla de sentinelas salvajes y Jon es uno de los asignados para eliminarlos. Mata a uno de los hombres, pero descubre que el segundo objetivo es una mujer. Jon decide en cambio tomar prisionera a la chica, llamada Ygritte. Durante una breve plática, Jon revela que es el hijo bastardo de Eddard Stark y durante la noche, Ygritte le cuenta a Jon la historia de Bael el bardo, una canción que insinúa que, a través de Bael, los Stark también tienen sangre de salvaje. Más tarde, Corrin ordena a Jon que la mate, pero Jon en secreto la deja escapar. Antes de irse, Ygritte le informa a Jon que Mance Ryder lo aceptaría si quisiera unirse a la gente libre. Jon le cuenta esto a Corrin, quien confirma que Mance estaría dispuesto, y le dice a Jon que Mance había sido un hombre de la guardia de la noche en su momento. Esa noche, en sus sueños, Jon ve a través de los ojos de Ghost y presencia a miles de salvajes, gigantes y mamuts, antes de ser atacado por un águila. Jon informa al grupo lo vivido a través de los ojos de Ghost, quienes reconocen a Jon como un cambiapieles. Poco después, ven el águila, y cuando encuentran a Ghost herido, Corrin decide que regresen al puño de los primeros hombres. Con el enemigo persiguiéndolos, Corrin ordena a Dalbridge quedarse atrás para defender a los demás, mientras Evan y Stone Snake son enviados con gran prisa hacia el puño, dejando solo a Corrin y Jon. Media mano le ordena a Jon unirse a los salvajes cuando sean descubiertos, y hacer lo que ellos pidan. Cuando la banda de salvajes liderada por camisa de matraca los encuentra, Jon se rinde, y los salvajes le exigen matar a Corrin como prueba de lealtad hacia ellos. Con la ayuda de Ghost, Jon mata a Corrin, y los salvajes acceden a llevarlo ante Mance Raider. En Tormenta de Espadas, camisa de matraca lleva a Jon a conocer a Mance Raider. Al contarle a Mance que fue maltratado en Winterfell por ser bastardo, Jon convence al rey más allá del muro de que su deserción de la Guardia de la Noche es sincera. Durante su conversación, Jon se entera de los planes de Mance de invadir los Siete Reinos. Mance hace que Jon e Ygritte se unan a Styr y Jarl en su misión al sur del muro. Durante su travesía, Jon se enamora de Ygritte, rompiendo su voto de castidad al compartir una tienda y dormir juntos en una caverna. Es en esa caverna donde se crea uno de los recuerdos más apreciados de Jon. Jon, cuando Ygritte corresponde a su amor y le pide que se quede con ella en esa caverna para siempre. Jon entra en conflicto consigo mismo y duda entre traicionar a Ygritte o abandonar a la Guardia de la Noche, llegando finalmente a la conclusión de que debe escapar y advertir al Castillo Negro del inminente ataque. Poco tiempo después, Jon se niega a cumplir la orden de Styr de matar a un anciano en uno de los pueblos abandonados. Ygritte mata al hombre en su lugar para proteger a Jon. Luego, los salvajes son atacados por un lobo huargo, a quien al principio Jon confunde con Ghost o Greywine, el lobo huargo de Robb. Pero la bestia resulta ser Sommer, el lobo de Bran. Jon, sin darse cuenta de que el ataque es controlado por Bran, quien está escondido en la Torre del Pueblo, logra escapar en medio de la confusión en un caballo, pero no sin antes recibir una flecha en la pierna. Mientras estos eventos suceden al norte del Muro de Hielo, un acontecimiento importante para Jon Snow, y que no se pudo ver en la serie de televisión, sucede a cientos de leguas al sur, durante la campaña militar de Robb Stark en la Guerra de los Cinco Reyes. En la narración de El Mundo de Hielo y Fuego de George Martin, se nos revela que, mientras Robb Stark, el rey en el norte, marcha desde Aguas Dulces hacia los gemelos para la boda de Edmure Tully con Rosalind Frey, una conversación de vital importancia para la trama se lleva a cabo. Robb, quien cree que sus hermanos Bran, Rickon y Arya están muertos, y no quiere que Winterfell y el norte caigan en manos de la casa Lannister, tras el matrimonio de Tyrion con Sansa, decide nombrar a Jon Snow como su heredero, convirtiéndolo en un legítimo Stark. A pesar de las objeciones de su madre, Catelyn, Robb procede a legitimar a su medio hermano. La decisión de Robb es presenciada por Catelyn, Edmure, Galvar Glovert, Lord Jason Malister, Lady Mage Mormont y Lord Jon Umber. Pocos días después, Robb y Catelyn son traicionados por los Frey y los Bolton, en la infame Boda Roja. Aunque el testamento de Robb, donde legitima a Jon como un Stark, pierde visibilidad en los siguientes eventos de la historia, es sabido que aún hay testigos con vida del nombramiento de Jon como heredero del norte, por lo que este tema podría resurgir en vientos de invierno. Volviendo a la trama del norte, un Jon apenas consciente logra llegar al muro, y advierte al personal del Castillo Negro sobre el inminente ataque de los salvajes, mientras sus heridas son atendidas por el maestre Eamon. Gren y el maestre le comunican suavemente a Jon que Bran y Rickon han muerto, supuestamente por orden de Theon Greyjoy, quien se dice dirigió un ataque para tomar control de Winterfell. Nuevamente, la impotencia se apodera de los pensamientos de Jon, quien fantasea con marchar al sur a vengar a sus medio hermanos y su padre. Sin embargo, después de recuperarse, Jon se enfoca, y ayuda a Donald Noye en la defensa del Castillo Negro contra el escuadrón de asaltantes del salvaje Styr. Rápidamente se desencadena una feroz y sangrienta batalla, donde la mayoría de los salvajes son asesinados. En cierto punto de la batalla, Jon tiene a Ygrit bajo la mira de su arco, pero es incapaz de disparar la flecha. Es en ese momento donde Donald Noye hace estallar unos barriles de pólvora que terminan por arrasar con los salvajes restantes, entre ellos, Ygrit. Cuando el humo se disipa, Jon encuentra a Ygrit, quien tiene una flecha en su pecho, que fue disparada por otro hermano de la Guardia de la Noche. Es así como la única mujer que Jon ha amado muere en sus brazos, junto con lo último de la inocencia de Jon. A partir de este punto en la historia, Jon se vuelve un personaje más introspectivo, meditando y analizando cada uno de sus actos y pensamientos. De alguna manera, el niño interior de Jon muere junto con Ygrit, solo para dar lugar al hombre y líder que la Guardia de la Noche y Poniente necesitan. Pero la batalla aún no había terminado, y cuando Man's Rider ataca, Donald hace que Jon comande desde lo alto del muro, mientras el herrero desciende para defender la puerta. Después de que Donald es asesinado por el gigante Mag-Mar-Tun-Do-Weck, Jon toma el mando de las defensas del muro, tras ser alentado por el maestre Amon. Jon sostiene con éxito el muro contra probabilidades abrumadoras durante varios días de ataque. Tras la llegada de su viaje de exploración, Ser Alistair y Lord Janos Slint arrestan a Jon por su previa deserción y lo encierran en una de las celdas de hielo, donde se le amenaza con la ejecución por su deserción y el asesinato de Corrin Mediamano. Después de que Amon abogara por el honor y la capacidad de Jon durante el ataque de los salvajes, Alistair y Janos se dan cuenta de que no pueden ahorcar a Jon, debido a su popularidad en el muro. Por lo tanto, lo obligan a intentar un asesinato contra Manz durante un intento de negociación, con la esperanza de que sea asesinado allí en su lugar. Durante las negociaciones, Manz afirma que tiene el cuerno del invierno, que según él hará que el muro se derrumbe. También revela que solo hizo que los salvajes atacaran el muro no para conquistar, sino para escapar de los otros. El rey más allá del muro entonces ofrece a Jon el cuerno del invierno si la guardia de la noche permite a los salvajes pasar de manera segura al sur del muro. Pero Manz afirma que nunca se someterán a los señores del sur ni a sus leyes. Antes de que Jon pueda atacar a Manz o destruir el cuerno del invierno, aparecen los caballeros de Stannis Baratheon y los exploradores de Cotter Pike. Se empieza una encarnada batalla bajo el muro donde el ejército de Stannis resulta vencedor. Durante la batalla, Jon custodia la tienda de Manz mientras Val, la princesa salvaje, ayuda a su media hermana Dala, esposa de Manz, a dar a luz. La defensa del muro por parte de Jon le gana el apoyo popular y su liberación del encarcelamiento. Jon se encuentra con Stannis, quien le dice que, si reconoce a Stannis como rey, legitimará a Jon como hijo de Eddard Stark y lo hará Jon Stark, señor de Winterfell, y lo casará con Val para obtener el apoyo del norte y del pueblo libre. Pero Jon se siente abrumado por sentimientos de culpa y dolor por sus medio hermanos Stark muertos, la pérdida de Ygritte y las recientes batallas, admitiendo para sí mismo que convertirse en señor de Winterfell era algo que siempre deseó y que siempre envidió a Rob por su legítimo derecho de nacimiento. Repentinamente y durante estos momentos de tensión, sus pensamientos cambian y empieza a tener hambre, pero no un hambre normal, sino un hambre por cazar. Su fuerte conexión con su lobo huargo le hacen saber a Jon que Ghost ha regresado de más allá del muro y se alegra al verlo caminar hacia él. Por otro lado, Jon comprende que, si se arrodilla ante Stannis, entonces tendría que permitir que Melisandre, la sacerdotisa roja de Stannis, queme el árbol del corazón en el bosque de dioses de Winterfell, algo que tortura su mente al ser el lugar favorito de su difunto padre Ned Stark. Mientras tanto, gracias a Sam Wiltarley, Jon ha sido propuesto sin saberlo como candidato entre las facciones rivales para el puesto de Lord Comandante de la Guardia de la Noche, ya que Jeor Mormont había sido asesinado en la rebelión en la fortaleza de Craster. Jon piensa profundamente sobre la oferta de Stannis. Se da cuenta que de aceptar la oferta significaría abandonar su juramento a la Guardia de la Noche, y eso va en contra de su sentido de honor y lealtad. Finalmente, Jon decide rechazar la oferta de Stannis. Está decidido a mantener su juramento y a permanecer leal a la Guardia de la Noche. Después de que Jon rechaza la oferta de Stannis, se entera de que ha sido elegido como el 998 Lord Comandante, en una votación aplastante para su propio asombro. Ya en los eventos de festín de cuervos, Jon se muda a los antiguos aposentos de Donald Noye, y dada la baja cantidad de miembros entre las filas de la Guardia de la Noche, instituye la práctica obligatoria de tiro con arco para todos los hermanos del Castillo Negro, con el objetivo de ganar ventaja en los próximos enfrentamientos. Por otra parte, temiendo que Melisandre pueda quemar al Maestre Eamon y al bebé capturado de Mance Ryder por su sangre real, Jon intercambia en secreto al hijo de Mance por el hijo de Gilly, y los envía junto a Sam Weltarly a la Ciudadela, para que éste pueda entrenarse como el próximo Maestre del Castillo Negro. En Desembarco del Rey, la reina regente, Cersei Lannister, está indignada al enterarse del nombramiento de Jon como Lord Comandante de la Guardia de la Noche, ya que ha dado refugio a Stannis Baratheon. El pequeño consejo acuerda que Jon debe ser destituido del mando. El Gran Maestre Paisel sugiere informar a la Guardia que la corona no enviará más hombres al muro hasta que Jon sea destituido. Cersei se muestra encantada con la sugerencia de Qyburn de enviar a 100 reclutas con órdenes secretas para destituir a Jon, aunque estos planes son truncados cuando Cersei es tomada como prisionera por la fe de los siete. En el capítulo 9 de Danza de Dragones, Lord Godric Borrell le cuenta a Davos Seaworth que, según cuentan las historias del valle, la madre de Jon era la hija de un pescador que había ayudado a Lord Eddard Stark a llegar a las tres hermanas durante la rebelión de Robert. Aunque esto aún no se confirma ni se dan más detalles al respecto durante el resto del libro. Volviendo a la trama, Jon le dice a Stannis que su plan fracasará, a lo que Stannis ordena a Jon que explique sus razones. Jon explica varias cosas. En primer lugar, a menos que Stannis gane a Morse Humber para su causa, Humber destrozará al ejército de Stannis mientras cruza por su tierra. En segundo lugar, el fuerte terror, sede de los Bolton, se enterará de la llegada de Stannis mucho antes de su arribo y Jon, habiendo vistos las defensas del castillo, sabe que una pequeña guarnición podría defender el fuerte terror contra muchas veces su número. En tercer lugar, con la inminente caída de Maud Cailin a manos de la casa Bolton, los ejércitos combinados de Ramsey y Roose Bolton superarán en número a Stannis 5 a 1 y lo destruirán fácilmente mientras asedia el fuerte terror. Además, los señores norteños a quienes Stannis busca unir a su causa y que han sufrido generaciones de incursiones de los salvajes en sus territorios, no estarán contentos de ver a sus reclutas salvajes cruzando sus tierras. Al escuchar a Jon, Stannis ordena a todos que salgan de la habitación, excepto a Melisandre y Jon. Stannis le ofrece nuevamente Winterfell a cambio de su lealtad y soporte, pero Jon, que desconoce de la existencia del testamento de Robb, le recuerda que Sansa es actualmente la heredera legítima y que no puede abandonar sus votos hacia la guardia de la noche. Stannis le dice entonces que planea dar Winterfell a Arnulf Karstark y Jon replica que los Karstark abandonaron a su hermano Robb en la guerra. Robb había decapitado personalmente a Lord Rickard Karstark después de que este último matara a dos prisioneros Lannister. Jon promete una fuente de más hombres a Stannis si Stannis le permite mantener a los salvajes para ocupar más de los fuertes en el muro. Stannis acepta y Jon le habla de los señores menores de las montañas la casa Flint la casa Wool casa Norrie y casa Lidl. Jon aconseja a Stannis marchar a través de las montañas ganarse a los clanes de las montañas para su causa y luego emerger para atacar Deepwood Moat y derrotar a los hombres del hierro para animar al norte a su favor. Stannis acepta que es un plan que probablemente tenga éxito e impresione a los norteños. Jon también advierte que los clanes de las montañas son profundamente devotos a los antiguos dioses advirtiendo a Melisandre que su presencia no será bienvenida. Melisandre entonces sorprende a Jon diciéndole que se quedará en el muro lo que le hace reflexionar con amargura sobre cómo ha adquirido a más de mil salvajes a quienes no puede alimentar. Después de terminar la reunión con Stannis Jon sale de la habitación y Melisandre le sigue aconsejándole a Jon que mantenga cerca a Ghost y que tenga cuidado con los enemigos que se ha ganado y de las dagas en la oscuridad. Jon le asegura a Melisandre que él sabe de sus enemigos dentro de la guardia de la noche a lo que Melisandre le responde tú no sabes nada Jon Snow. Días después Jon rechaza todas las demandas de Stannis para asentar a sus hombres dentro del pedazo de tierra apodado como el regalo afirmando que la tierra y los otros castillos desocupados a lo largo del muro pertenecen a la guardia de la noche. A la mañana siguiente Jon comanda a Janos Slint para tomar y reparar el castillo de Greyguard. Jon le dice a Janos que hará un excelente trabajo dada su experiencia como comandante de la guardia de la ciudad en desembarco del rey. Aunque realmente el plan de Jon es separar a Janos de Seralister para evitar los rumores de conspiración que rondan en torno a los dos caballeros. Janos al escuchar la orden lo maldice y se niega a obedecer por lo que Jon dándole una segunda oportunidad le vuelve a ordenar partir a Greyguard. Janos se rehúsa nuevamente y se burla de Jon delante de sus hombres y los hombres de Stannis. Ante la situación Jon comanda a Eron Emmett y Ed para tomar preso a Janos y colgarlo del muro aunque en el camino mientras Janos es llevado a la horca Jon recuerda las leyes de los primeros hombres y de su padre y en lugar pide un banco para decapitar a Janos mientras Janos ruega por su vida e implora clemencia Jon ejecuta la condena y decapita a Janos con un solo corte de garra desde una de las torres Stannis observa a Jon y cuando sus miradas se cruzan Stannis asiente con su cabeza aprobando las acciones de Jon justo antes de partir Stannis rechaza la petición de Jon de perdonar al cautivo Mans Raider pues solo puede haber un rey en Poniente cuando Melisandre quema al rey más allá del muro Jon hace que sus hombres maten a Mans con flechas para acabar con su sufrimiento después de la ejecución Stannis ordena al cautivo Camisa de Matraca servir a Jon en la guardia de la noche después de esto Stannis marcha hacia el oeste y logra asegurar la lealtad de los clanes aumentando considerablemente su propia fuerza ya sin el ejército de Stannis las cosas en el castillo negro vuelven un poco la normalidad y los entrenamientos empiezan en el patio del castillo durante uno de esos entrenamientos Camisa de Matraca desafía a Jon a un duelo de entrenamiento en el cual se hace notar que sus habilidades están a la par hasta que en un choque de espadas ambos guerreros pierden sus espadas y ruedan por el piso quedando Camisa de Matraca encima de Jon y siendo proclamado como el vencedor del combate Jon felicita a Camisa de Matraca y admite su habilidad con la espada al poco tiempo llegan noticias de que Ramsay quien fuera legitimado como un Bolton por el rey Tommen Baratheon se va a casar con la hermanastra de Jon Arya Stark Melisandre informa a Jon que ha tenido una visión de una niña en un caballo agonizante dirigiéndose al castillo negro y lo que es aún más increíble Melisandre revela que había cambiado las apariencias de Mance Raider y Camisa de Matraca con un hechizo por lo que Stannis en realidad ejecutó a Camisa de Matraca y Mance ha estado sirviendo a Jon dada la supuesta situación del casamiento Mance es enviado a rescatar en secreto a Arya aunque los conspiradores no saben que la novia de Ramsay en Winterfell es en realidad Jane Poole la mejor amiga de Sansa e hija del mayordomo de Winterfell Byron Poole a partir de este punto en la historia Jon empieza a tomar decisiones en lo que él cree que es correcto y honorable aunque para sus compañeros de la guardia las órdenes de Jon solo ensucian el nombre y propósitos de la milenaria hermandad Bowen March Septon Selador y Otel Jarwick hablan con Jon presentando varias quejas desaprueban a Pieles uno de los salvajes que formó parte del ejército de Mance como el nuevo maestre de armas del castillo negro también desaprueban a Satín como el nuevo mayordomo y escudero de Jon debido a su trabajo en los prostíbulos de desembarco del rey también reprueban su decisión de negociar con Tormund y permitirle a él y sus 3000 hombres pasaje seguro a través del muro también están nerviosos por el hecho de que Jon está guardando dos cadáveres en las celdas de hielo y reaccionan con indignación y horror cuando Jon revela que está esperando que se levanten ignorando el argumento de Jon de que la guardia sabe casi nada sobre los espectros o sus amos y necesitan aprender más si han de derrotarlos pasando por alto sus protestas Jon les habla de un gran grupo de salvajes que se dirige a Harhom en la costa este al norte del muro siguiendo a la bruja apodada como Madre Topo quien afirma que encontrarán barcos allí para llevarlos a través del mar angosto Jon teme que morirán allí pero cuando solo recibe indiferencia de los demás ante la perspectiva de miles de salvajes muertos Jon finalmente pierde la paciencia preguntando con enojo si no se dan cuenta de la verdad o simplemente la están ignorando Jon señala que si no hacen nada los salvajes en Harhom morirán por miles y cuando estén muertos con el tiempo se levantarán de nuevo con ojos azules y manos frías y los otros tendrán miles de espectros más bajo su control días después de las discusiones una niña exhausta llega al castillo negro Jon se sorprende al descubrir que no es su hermana Aria sino Alice Karstark que huye de un matrimonio forzado con Kregan Karstark su tío solo la desea porque es la heredera del Carhold el antiguo asiento de la casa Karstark cuando Kregan llega con refuerzos para reclamar a Alice Jon le pide que tome el negro y se una a la guardia de la noche pues sabe que Stannis lo ejecutará debido a su traición Kregan quien no quiere saber nada al respecto sobre el plan de Jon es encerrado en una de las celdas de hielo del castillo negro pues Jon piensa que tal vez un tiempo en solitario le ayudarán a aclarar su mente pasados los días Jon organiza el matrimonio entre Alice Karstark y Sigorn el magnar de los Ten estableciendo así la casa Ten y protegiendo de esta manera el derecho de Alice al Carhold sobre el de su tío Kregan en el festín de la boda se escucha la alarma del castillo negro lo que significa que hay salvajes a la vista y que Val ha tenido éxito en convencer a Tormund de marchar al sur la llegada de más salvajes al castillo negro revive el desagrado de algunos hermanos de la guardia de la noche hacia Jon aunque de momento esto es indiferente para Jon pues cree que es lo correcto Jon aún preocupado tiene la intención de liderar a un grupo de hombres hasta Harhom para rescatar a los salvajes y a los hombres de la guardia de la noche atrapados allí la reina Celis y Melisandre tratan de disuadirlo y quieren dejarlos a su suerte sin embargo Jon está decidido a liderar una misión de rescate mientras planea la misión con Tormund mata gigantes Jon recibe una carta burlona por parte de Ramsay Bolton Ramsay afirma que el rey Stannis ha muerto después de una batalla de siete días y se jacta de haber capturado a Mance y de haber desollado a sus guerreras Lanza y que quiere que le devuelvan inmediatamente a su novia junto a su gediondo Theon Greyjoy la bruja Melisandre la princesa salvaje Val el presunto hijo de Mance y la reina Celis y su hija Shireen esto lo cambia todo y Jon decide enviar la mayor parte de la guardia de la noche a Harhom con Tormund al mando mientras él irá a Winterfell para hacer que Ramsay responda por sus palabras Jon sabe que hacerlo romperá su voto de no interferir en las guerras de los siete reinos así que está preparado para ir solo Jon pregunta si alguien lo acompañará y recibe un estruendoso rugido de apoyo de la mayoría de los salvajes aunque no de sus hermanos negros Jarwick y Bowen March abandonan el salón con sus hombres a Jon no le importa ya que parece tener más que suficientes hombres para ir con él y ninguno de la guardia de la noche tendrá que romper sus votos cuando Jon está en camino de informar a la reina Celis escucha al gigante Wung Wung rugir y a un hombre gritar cuando llega encuentra a Wung Wung sangrando aplastando al difunto Sir Patrick contra una pared de la torre Jon trata de calmar a la gente que acude corriendo cuando de repente Wick Whittlestick arremete contra la garganta de Jon con una daga rozándolo apenas mientras Jon todavía está intentando entender qué es lo que está pasando Bowen March aparece frente a él con lágrimas en sus ojos y le clava una daga en el vientre mientras repite las palabras por la guardia Jon cae de rodillas y remueve la daga de su cuerpo mientras su sangre caliente despide vapor en el frío aire nocturno solo una palabra logra escapar de la boca de Jon Ghost cuando la tercera daga se hunde en la espalda de Jon este cae de frente a la nieve de esta manera termina la participación de Jon en Danza de Dragones sabemos que con el retraso indefinido de la sexta entrega de la saga Vientos de Invierno el destino de Jon que vimos en el show de televisión se ha puesto en duda como sabemos en el show de televisión de Juego de Tronos Jon fue revivido por la sacerdotisa Roja Melisandre para inmediatamente juntar un ejército de salvajes y hermanos juramentados de la Guardia de la Noche y atacar a Ramsay para recuperar Winterfell más tarde también se reveló que Jon no era el hijo bastardo de Ned Stark sino que sus padres eran el príncipe rey Garthargarien hijo del rey loco Eris II y Lyanna Stark hermana de Ned después de esta gran revelación el show de televisión dejó poco a la imaginación pues todo fluyó como cualquier persona lo hubiera esperado con Jon convirtiéndose en el rey del norte para después jurar lealtad a Daenerys y acabar con la amenaza de los caminantes blancos y más tarde marchar al sur y exterminar el ejército de Cersei Lannister junto con más de la mitad de la población de Desembarco del Rey pero realmente el Jon de los libros seguirá el mismo camino que su contraparte televisiva incluso después del final de la serie de Juego de Tronos George Martin se ha negado a revelar si el Jon de los libros sigue vivo o en realidad ha muerto se cree que la razón de esto es que la resurrección de Jon y su travesía en el resto de la saga de libros será muy diferente de lo que fue en la serie de televisión en los libros se sabe que la vida tiene un costo y cada vez que un personaje es revivido es necesario hacer un sacrificio también también es sabido que la persona que es revivida con magia vuelve sin una parte de su humanidad como si fuera una persona totalmente diferente como ejemplo de esto tenemos a Beric Dondarrion quien ha sido revivido en seis ocasiones en diferentes capítulos de la saga de libros de acuerdo con Martin Beric en realidad pereció desde su primera muerte su corazón no late y no hay sangre fluyendo por sus venas es simplemente un caminante que fue revivido por medio de la magia de fuego en lugar de la magia de hielo el mismo Beric acepta que ha perdido parte de su humanidad y que ni siquiera le es posible recordar su castillo y la mujer con la cual se había comprometido en vida incluso no sabemos si John será revivido al inicio del sexto libro o si tendrá capítulos contados desde su punto de vista pero si Martin se toma en serio sus palabras pudiera ser que el personaje de John Snow como lo conocemos si haya muerto dejando en su lugar a un John más oscuro sediento de venganza y dispuesto a ser lo que considera correcto sin importar las consecuencias algo muy parecido a lo que sucedió con Kathleen quien fue revivida en la vengativa Lady Corazón de Piedra John ha aceptado en repetidas ocasiones que siempre estuvo enojado por no pertenecer a ningún hogar y que admite haber sentido envidia de Rob por ser el heredero legítimo de Ned mientras que él solo podía pensar en un lugar como la guardia de la noche para sentirse parte de algo más eventualmente John será resucitado por Melisandre tal vez a cambio de la vida de Chirine o alguien más Melisandre actuará creyendo que John es el verdadero Azor Ahai renacido John seguramente será muy diferente después de su regreso posiblemente más brutal e implacable tal cual se espera de Azor Ahai y al igual que en el show de televisión esto explicará por qué colgará a Bowen March y a los otros traidores incluso se especula que John lucirá físicamente diferente con cabello blanco y ojos rojos como los de su lobo Ghost muy probablemente John ya no querrá estar en la guardia pues su guardia habrá terminado verdaderamente al igual que su vida esto será más dramático porque el John de los libros genuinamente se sentirá como un cadáver viviente incluso este John lleno de coraje y tristeza podría reconsiderar la oferta de Stannis de ser legitimado como hijo de Ned Stark y guardián del norte y por fin tener lo que siempre deseó por otro lado ya sea que John sea convencido por Tormund para rescatar a Mansraider que supuestamente ha sido capturado por Ramsey o que el mismo John decida ayudar al mismo Stannis en su lucha contra los Bolton John marchará al sur y la batalla de los bastardos tendrá lugar posiblemente en el fuerte terror mientras que la batalla de Stannis contra Ruth Bolton ocurrirá en Winterfell potencialmente Stannis perderá la vida en la batalla contra Ruth Bolton dejando a John como la única persona que realmente puede comandar las fuerzas del norte este sería un escenario ideal para que el testamento de Rob fuera de utilidad pues al tener un documento legítimo en el cual se establece el nombramiento de John como John Stark las casas del norte muy seguramente apoyarían al nuevo Stark nombrándole tal vez el rey en el norte y marchando con él a la guerra aquí es donde la historia entre el show de TV y los libros debería separarse pues John tendrá que tomar la decisión de enfrentar a los otros antes de que marchen al sur lo cual acabará muy seguramente con la destrucción del muro o marchar el mismo hacia el sur y vengar a todos sus seres queridos en nombre y honor de la casa Stark mucho depende también del rol que jugarán otros personajes con papeles importantes tales como Daenerys y el supuesto Aegon hijo de Rhaegar entre este enredo de la trama el parentesco de John en los libros tendrá que ser revelado pues aunque hay teorías en las que se habla de la posibilidad de que la madre de John sea Achara Dane o incluso una mujer llamada Willa esto no haría sentido con el rumbo en el que marchan las cosas actualmente en la historia pues Eddard Stark no habría tenido necesidad de apartar a John de achara Dane en primer lugar así como tampoco habría tenido la necesidad de ocultarle a John que su madre se llamaba Willa una nodriza de baja cuna la teoría más popular hasta el momento es la que vimos en el show de televisión donde el príncipe Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark son los padres de John en los libros hay tanta evidencia que apoya esta teoría que podríamos hacer un video dedicado solo a este tema entre los hechos más partidarios de esta teoría tenemos que Eddard encontró a su hermana Lyanna en la torre de la alegría custodiada por tres caballeros de la guardia del rey entre ellos el gran amigo del príncipe Rhaegar ser Arthur Dane ¿por qué estarían tres caballeros de la guardia del rey protegiendo la torre de la alegría de no ser que en ella estaba Lyanna con un heredero Targaryen? en los libros también se dice que John se parece mucho a Arya Stark quien a su vez repetidamente es comparada en parecido a Lyanna Stark quien fuera su tía finalmente la historia nos habla de dos principales motivos por los que Rhaegar Targaryen secuestraría a Lyanna Stark en primer lugar porque Rhaegar amaba genuinamente a Lyanna y como segunda opción y no necesariamente peleada con la primera porque Rhaegar estaba obsesionado con la profecía del príncipe prometido la profecía desempeñó sin duda un papel importante en las motivaciones de Rhaegar para sus acciones en la casa de los eternos Daenerys ve una visión de Rhaegar con su esposa Elia poco después del nacimiento de su hijo Aegon en la visión Rhaegar proclama que debe haber uno más porque el dragón tiene tres cabezas dado que los maestres le dijeron a Rhaegar después del nacimiento de Aegon que su esposa Elia no podría tener más hijos Rhaegar podría haber intentado cumplir la profecía teniendo un tercer hijo con otra mujer El hecho de que Rhaegar nombrara la torre como la torre de la alegría encajaría con ambas interpretaciones ya sea alegría de estar con la mujer que amaba o alegría por cumplir la profecía Canción de Hielo y Fuego nos ha dejado en claro la importancia del linaje y la herencia y como estos juegan un papel fundamental en el desarrollo de la historia es razonable suponer que el linaje de Jon en los libros si tendrá un impacto verdadero en la historia al contrario de lo ocurrido en el show de televisión donde realmente su confirmada descendencia Targaryen no tiene un impacto mayor en el desarrollo de la historia tal vez la versión de Jon que será revivida por Melisandre en los libros podrá finalmente hacerle honor al título de la saga y combinar las magias de Hielo y Fuego a través de su herencia Stark y Targaryen Jon al enterarse de su linaje y al ser un personaje más oscuro del que vimos en la serie tal vez tenga el deseo de reclamar directamente para él el Trono de Hierro y de marchar personalmente a la guerra contra los otros donde podría finalmente cumplir con la canción de Hielo y Fuego Si has llegado hasta este punto del video no olvides darle me gusta y compartirlo pues me ayudarás a que más personas vean mis videos y el canal crezca También quiero agradecer especialmente a YolandaVerdugo 8261 pues se ha suscrito como miembro oficial del canal y ha conseguido su insignia de corazón de dragón Si te gustan mis videos y quieres apoyar de una manera más directa a este proyecto la suscripción como miembro es una manera de hacerlo pues me ayudarás a crear más videos con mucha más calidad y más rapidez Sin más que decir gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente video